Gears of War nos ha sorprendido cada vez más con su historia entrañable, su producción de arte inimaginable y por supuesto con sus easter eggs. Así que el día de hoy te presento los 5 easter eggs más bizarros de la saga de Gears of War. Número 5. El sombrero de DC. Para este easter egg será en Gears of War 2, lo único que tendremos que hacer es ir al acto número 1 episodio 2 después del discurso de Prescott. Tendremos que saltar los diálogos con el botón back para que podamos apuntar a esta parte donde tendremos el primer sombrero. E ir a la siguiente parte donde el sombrero está debajo de la llanta del tanque y el siguiente al lado del tanque de combustible. Y haciendo bien estos pasos, los tripulantes de la perforadora 314 ahora tendrán un sombrero igual que de DC. Número 4. Cabezas de Cubeta. En Gears of War Judgment en la campaña de repercusiones tendremos que entrar a la sección llamada directo a la cima. Entonces lo que tendremos que hacer es ingresar al piso correspondiente e ir al lavabo que podemos ver en pantalla. Y presionar el botón X. Después tomaremos este rifle de francotirador y tendremos que acabar con algunos enemigos. Y en esta ventana podremos ver una cubeta la cual dispararemos. Tendremos que seguir adelante hasta la parte del edificio. Veamos esta bajada en la cual antes de disparar al Locust con cabeza de cubeta tendremos que entrar al cuarto secreto. Y tomar un poco de munición. Después de esto nos dirigimos al Locust cabeza de cabeta y disparamos hasta que el rostro se ponga enojado. Y si seguimos disparando podremos ver como cambia su cara a una cara del famoso troll face. Después de esto nos dirigimos a este cuarto que está al lado de las escaleras y disparamos a la última cubeta unas cuantas veces. Y ahora veremos la magia de los easter eggs. Vamos a necesitar más tripulación. ¡Ah! ¡Pero qué demonios pasa aquí! ¡Ah! ¡Huevos de pascua! ¡Dispárrenme a los cabezas de cubeta! ¡Selta! ¡Olviren los tiros a la cabeza! ¡Muere, patrás guardo! ¡Ah! ¡Huevos de pascua! Número 3. HH Elemental de Nieve En Gears of War 3 tendremos que poner el modo Horda en cualquier dificultad y tendremos que comprar los siguientes dos puestos de Horda para activar el primer paso del easter egg. Después de comprar los puestos tendremos que dirigirnos a esta sección donde hay un tren descarrilado y dispararemos a un muñeco de nieve que podremos ver encima de este edificio. El cual después de que lo hayamos destruido nos empezará a insultar. No me encuentras! No me encuentras porque voy a esconder. de nieve. Número 2 Maniquís que Bailan En Gears of War Judgment en la campaña de repercusiones en la primera sección, en el momento que llegamos al centro comercial, si vamos a esta parte podremos encontrar una sección oculta, la cual llegaremos a un generador, pero antes de encender el generador, si disparamos en la siguiente parte y en el siguiente orden a esta zona de ventilación y encendemos el generador, podremos ver como unos maniquís toman vida. ¿Qué diablos? ¿Y yo si me traje blanco? Ah, aún más sorpresitas. Perfecto. Número 1 Desgraciado Bailarín En Gears of War 3 en el mapa de The Compra si activamos la alarma contra incendios podremos recoger el extintor contra incendios, y tendremos que ir a las siguientes localizaciones, las cuales tendremos que apagar un pequeño incendio y disparar a los siguientes objetos, para llegar al baño del spawn de la CGO y disparar a esta especie de bastón, para ir hacia la zona donde tomamos el extintor y apagar la radio que está encendida en llamas, y así poder ver al desgraciado bailarín. Si te gustó este video no se te olvide dejar tu manita arriba como suscribirte y compartirlo con tus amigos.